Buenas tardes, buenas tardes, paisanos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en la Asunción, Ocotlán. Ahí en el poste, sí. Andamos aquí en busca de nuestra amiga Reina. Le damos un pequeño regalito. Una pequeña sorpresa, vamos a ver. Para que nos acompañen en este pequeño video. Ya estamos trayendo regalos a las mamás. Por cualquier parte de Oaxaca, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Qué hermoso lugar. Vean dónde andamos, paisanos. Nomás no me envidien, paisanos, no me envidien. Vean dónde ando. Qué cosas hermosas son acá. Está bien hermoso. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Andamos en busca de nuestra amiga Reina. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Para acá? ¡Órale! ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenas tardes. La señora Reina. ¿Quién es la señora Reina? A ver. ¿Usted? ¿Sí? Sí. Ah, pues ¿cómo está? Miren, nos envía su hijo. Es Ladislao, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Cómo está? Déjeme saludarla. Felicidades. Miren lo que le envían. ¿Cómo estamos? Eh, a ver, venga para acá porque esto le envían su hijo. Ajá. ¿Sí? A ver, pues eso, eso le envía su hijo. Ajá. Ladislao. ¿Sí? ¿Qué dice? Sí. ¿Le gusta? Ajá. ¿Quiere ponerlo? Ajá. Ok. Y un pastelito, vamos a voltearlo para acá, por favor. Ok. Hasta pónganle su pastelito, si quiere abrirlo, por favor. Pues mire, esto le manda su hijo, Ladislao. Ajá, sí. Sí. Sé que a lo mejor no me puedo entender bien por el dialecto, ¿verdad? Pero quiero que usted le diga a su hijo, dígale, que le diga a su hijo lo que, ¿qué le pareció esto? Sí, ¿qué le pareció? Dígale que lo va a ver la de lado aquí, aquí que le diga cómo estuvieron frente, ¿ok? Que le diga, no importa, dígale. ¿Le gustó? Sí. Díganselo. Sí. Pues tú regalcés. Sí. ¿Qué le dígale? No, no, no. La de lado. Te esquís, te esquís, francha. Te esquís, no, 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 no. Siempre la comunicación es un poquito difícil por el dialecto, ¿verdad? Pero sabemos lo que una madre siente cuando la sorpresa... Sí, no, pues qué alegría para una mamá, al tener una sorpresa, regalo así, pues qué alegría que se siente bonito lo que es ser una mamá. Sí, claro. Sí, claro. No, qué bien, qué bien. Pero como mi hermano sí entiende. Sí. Lo que ella siente, así como él siente por mi mamá. Oiga, pero a ver, vengan las dos acá porque para mí es un poquito difícil por el dialecto. Pero párese de acá, mire, porque quiero que, venga, venga, porque quiero que usted le diga a su hermano, porque su mamá se queda así, ¿verdad? O sea, no entiende bien qué está pasando ahí. Entonces quiero que usted le diga algo a su hermano y a entrar en una plática con su mamá, porque quiero que su hermano se dé cuenta. ¿Qué dice? ¿Qué dice ella? Es como si estuviera él, su hijo, aquí con ella. Si estuviera él, pues él propio, con sus propias manos, él lo iba a entregar, pero ahora siente mi mamá también igual como si él. Sí. Que él está acá a través de su hermano. A ver, dígale que le diga qué tal lo quiere a su hijo, que tal lo extraña. Que le diga. Yo me quedo, me quedo porque no logro entender, pero solamente, sí, ¿verdad? Qué bonito, se escucha bonito, pero. Y él también sabe, entiende dialecto. Ahora sí, dígale usted a los hermanos, entonces. Sí, pues, como él, todo lo que nosotros estamos diciendo, sí entiende él, que lo que siente mi mamá por él, que, pues sí, claro que tiene rato que él se fue y ella lo extraña. Sí. Ajá, lo extrañaba y ahora, pues, más antes cuando él no tenía comunicación con mi mamá seguido. Ah. Claro, pero ahora ya tiene rato que tiene. Que ya, ya hay comunicación seguido, ahora sí ya. Seguido, seguido, pues ya. Porque estaba emocionado, dígale que estaba emocionado porque, este, porque desde ayer, ¿sabes qué? Pero vayan, vayan temprano y que, y nos trae todo el día, pues, pero yo no se lo puedo explicar a su mamá, dígale, porque, dígale, porque él nos dio, este, nos dio, nos dio presión porque ya quería que viniéramos. Sí, 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 porque él también quiere pues estar, ¿verdad? Sí. Pero la distancia, pues, no deja. A ver, explíquenla a su mamá, por favor. Acérquese más por acá, por ejemplo. Ajá, sí, de este lado. ¿Qué es? ¿Qué dice? ¿Qué dice su mamá? platíquenos mi mamá le está agradeciendo a mi hermano por el regalo por lo que es extraño por esa razón él pues está haciendo todas las cosas si yo sé, él sí dilele que él le extraña, por eso digo que desde ayer me dijo no, como sea, ustedes vayan de abuela ahorita y nosotros dejamos otro compromiso por venir a cumplir con esto porque tanto quiere a su mamá, por eso buscó la manera para agradar a la mamá ojalá y algún día pueda verlo, ahorita hay oportunidad de ir para allá, y ojalá hay mucha falsidad para las visas ahorita y ojalá que pueda ir a ver a su hijo y que le pareció, pregúntele que le pareció su regalo hermosa dice y el pastel también nos vamos a tener que comer entre todos este, pues vean pues ya ya este amigo ya cumplimos tenerle tu encargo a tu mamá acá está ella perdóname porque no podemos explicarnos con ella pero este pero acá está mira ya cumplimos ok así que ya sabes quiero que le mande usted a decir algo a su hijo a ver a ver digale qué bonita pero me queda ¿qué hora son ahorita? son las ¿qué hora son? no sé pero ya es hora de romperla para que sepa a qué hora llegó usted ah sí a ver díganle la hora por favor cuatro y cuarto cuatro y cuarto a las cuatro ah pues muchísimas muchísimas gracias amigo Ladislaude perdona que no nos podamos convocar con tu mamá de verdad que es algo hermoso sí y y también usted muchas gracias a usted que que lo trajo árale pues no no se preocupe somos amigos esperemos que dentro de poco estemos de nuevo por aquí un día antes de lo mejor Ladislaude ¿sabes qué? a ver vamos a hacer una fiestecita ¿qué tal? sí sí no sabemos cuándo bueno nada muchísimo me gusta haberlos conocido haber conocido a toda la familia sí miren acá están todos sí pues muchísimas gracias y tienen una casa muy bonita muchísimos animales y toda la cosa ah está muy bonito aquí ahora ahorita vamos a darle este vamos a matar una vaquita de esas de allá afuera ¿sale? vamos a hacer una una barbacoa ¿no puedes venir en un pueblo de Tebojarca? sí desde allá pues órale pues gracias paisanos de verdad que gracias por depositar su confianza en nosotros gracias de verdad se les agradecemos profundamente y pues así empezamos a festejar el mes de el mes de mayo el mes de las madres así que ya saben estamos a sus órdenes y gracias a ustedes de verdad por recibirlos en su hogar gracias muchísimas gracias voy a hacer tiempo gracias